José Palé, miembro de la Alianza Cívica, indicó que continúan consensos sobre los puntos necesarios para unas reformas electorales de cara a futuros comicios presidenciales. Desde la oposición estamos claros que para salir de la crisis política, social y de salubridad que nos agobia, tenemos que transitar de la dictadura a la democracia. Y para eso tenemos que celebrar elecciones libres, transparentes y observadas. Y esto requiere una reforma electoral. No hemos descuidado este tema. Hemos venido avanzando en el consenso de todos los puntos indispensables para poder tener unas elecciones verdaderamente democráticas, no una farsa más. Se viene avanzando y continuaremos haciéndolo a pesar de que nos hemos tenido que abocar a una serie de temas. Por ejemplo, tratar de educar a la población, transmitirle cuáles son los mecanismos de prevención que tenemos que autoimponerlo ante un gobierno incapaz de dirigir la defensa de la misma frente a la pandemia. Por otro lado, Palé mencionó que han presentado una propuesta económica en el contexto de la crisis sanitaria. hemos tenido que abocarnos a promulgar una propuesta de medidas económicas para apoyar a los más necesitados, a los desempleados, al sector informal, ante un gobierno que no se preocupa por ello. Y hemos mantenido también, igualmente, que el avance en la materia electoral, avanzar en la arquitectura de la coalición nacional, para que este esfuerzo unitario pueda consolidarse y unidos todos los nicaragüenses podamos cambiar esta situación que pasa necesariamente por un cambio de gobierno. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.